Este es un espacio en donde conoceremos a influencers, artistas, líderes, profesionales y toda persona que a través de las distintas redes sociales y medios de comunicación se han dado a conocer, algunos en busca de fama, publicidad o entretenimiento, otros contribuyendo con el desarrollo, turismo, deporte, gastronomía o lo profesional. Un espacio en donde conoceremos a nuestro invitado en una charla amena e informativa con Jimmy Rere y su podcast de Canal 4 Chichi en la red de Mayacable. Estimados televidentes de Canal 4 de Chichicastenango, una vez más en este programa transmitido todos los miércoles a partir de las 8 de la noche y en esta ocasión nos encontramos en el centro histórico de Ciudad Capital en la zona número 1 en donde a continuación les presentaremos el egreso de la procesión del segundo domingo de cuaresma de Jesús Nazareno de los Milagros el cual recorrerá aproximadamente 70 cuadras y de los cuales son 12 horas de recorrido. 8 de la mañana hará su egreso y el ingreso a partir de las 20 horas 8 de la noche aproximadamente. Según pues hemos investigado un poco alrededor de 10 mil personas llevan en hombros esta anda que es un anda que pues de 100 personas o 100 brazos como se le conoce que pues llevan a la imagen de Jesús Nazareno del Templo del Calvario. Una de las imágenes más incógnitas del país durante las procesiones de cuaresma así como también de Semana Mayor. El Templo del Calvario es reconocido como uno de los templos con la procesión más grande del mundo la cual sale el próximo o saldrá el próximo viernes viernes santo a partir de las 4 de la tarde y retornará al mismo templo el sábado de gloria a eso de las 4 de la mañana. Pero sin más preámbulo les dejamos a continuación con las siguientes imágenes que presentaremos para todos ustedes en este podcast. Muchas gracias por esta entrevista al Canal 4 de Chichicastenango. Bienvenidos al Templo de Santo Domingo a la Hermandad del Señor Sepultado, Cristo del Amor. En nombre personal y en nombre de la hermandad pues vamos a compartir con ustedes estos importantes datos. Primero el Señor Sepultado de Santo Domingo conocido como Cristo del Amor gracias al título que le diera Fray Francisco Jiménez, un historiador importante del siglo XVII que vivió en el convento de Santo Domingo. Él fue quien le puso el nombre de Cristo del Amor al Señor Sepultado. Bien, pues la imagen es centenaria, bastante antigua. Bien pudiera ser que según la tradición tenemos una leyenda donde la imagen vino del mar por un naufragio que sucedió de un barco que había sido tomado por piratas. Este barco era propiedad de Catalina de Aragón, donde regresaron los bienes y la dote de Catalina de Aragón cuando fue su divorcio con el rey Enrique VIII, rey de Inglaterra y que esto dio origen al sisma religioso en las tierras inglesas. A partir de entonces la iglesia inglesa católica se independizó y pasó a ser lo que conocemos como la iglesia anglicana. Pues bien, muy a orígenes de la ciudad de Antigua Guatemala inicia la procesión de los padres dominicos, la función del santo entierro o el entierro de Cristo como se conocía antiguamente a lo que ahora conocemos como la procesión del santo entierro. Gracias a esa antigüedad va llegando a ser la procesión más importante de aquel tiempo, la más luctuosa, la más devocional y tenemos muchísimas crónicas de lo que fue ese crecimiento. Tanto así que la municipalidad, el ayuntamiento se llamaba en aquel tiempo, nombra la procesión como una función de ciudad, no una actividad únicamente del Templo Dominico. La situación de la procesión se traslada a la nueva Guatemala de la Asunción, se construye este templo desde donde estamos haciendo la grabación y la procesión aquí sigue. El siglo XIX, o sea los años 1800, es un siglo difícil para la historia, no solo de la hermandad del señor sepultado, sino que también de los padres dominicos, porque en tiempo de Francisco Morazán, pues hay una expulsión de las órdenes religiosas y eso incluye a los dominicos. Hay mucha historia, muchas leyendas sobre esto. También después resulta en los gobiernos de la reforma de Cristo Rufino Barrios, en ese tiempo sucede una expropiación y se pierde toda la parte sur de lo que es el convento dominico. El que en buena parte, el claustro fue conservatorio, se dice que hasta fue cárcel, después de eso ahí funcionó la central de licores, pero mucho tiempo después, en los años de 1960 ya, se logra recuperar una parte que es ahora donde se están recogiendo los turnos, el antiguo claustro. La procesión, como les digo, pues para entonces ya se va modernizando, para 1852 se funda la hermandad del señor sepultado, antiguamente se llamaba Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Entierro de Cristo, pero es en 1852 cuando se funda la hermandad del señor sepultado, que es la actual organización que tiene bajo su cargo precisamente toda la organización y la devoción. Para 1908 se separan las damas de la hermandad porque tuvo su sección de damas y se funda la Cofradía de los Siete Dolores, siendo que desde 1908 hasta la actualidad son dos organizaciones las que llevan a cabo la función del santo entierro, la hermandad con la parte de Jesús y la Cofradía de los Siete Dolores con la parte de la Virgen. Bien, para los años 1960 empiezan a suceder grandes eventos en Santo Domingo, es para 1967, 66-67 cuando se convierte el Templo de Santo Domingo en parroquia. Ustedes saben que una parroquia es la que ya tiene bajo su cargo datos estadísticos y ahí se inscriben para los matrimonios, ya se hacen bautizos y otro tipo de actividades ya propias con una función geográfica de parroquia. Para 1970 suceden dos grandes acontecimientos. El primero, la hermandad del señor sepultado celebra ese Viernes Santo 400 años de procesión, según una de las tres teorías que tenemos sobre la antigüedad. O sea que la procesión pudo haber iniciado en 1570, pero también hay posibilidad que haya iniciado en 1547, según otros datos que se han encontrado. Y también la otra que es cuando se talla la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que es de 1583. Bueno, entonces ese es el siguiente. El siguiente gran acontecimiento es cuando el templo se eleva de categoría y deja de ser un templo únicamente parroquial, sino que ya tiene una categoría de otra manera. Y entonces toma el nombramiento o la elevación de basílica. Tenemos que existen las basílicas mayores, que son cuatro en el mundo, la de San Pedro, la de San Pablo, la de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán. Estas cuatro son todas en Roma y todas son sedes papales. Y están las basílicas menores. Entonces esta nuestra de Santo Domingo se dedica a la Santísima Virgen del Rosario en 1970. Y entonces toma la misma categoría de la basílica de Esquipulas, del señor Esquipulas, la basílica de Guadalupe, la basílica de Fátima, de Lourdes y todas esas grandes basílicas que hay en el mundo, que ya no son sedes papales, pero tienen la categoría de basílica. Correcto. Bien. Entonces sucediendo todo esto y la gran devoción que tiene el señor sepultado es en el año 1972, cuando la junta directiva de aquel tiempo decide hacer solicitud al arzobispado de aquel tiempo. Era el cardenal Mario Casariego y Acevedo el arzobispo de aquellos años. Y inmediatamente da el sí para la consagración de la imagen. Se fija entonces para el 11 de marzo de 1973, domingo, aquella hermosa consagración de la cual tenemos pues grandes recuerdos, grandes crónicas, muchísimas fotografías y muchos datos históricos. La consagración se dio básicamente ese domingo con una procesión. La procesión salió a las 8 de la mañana, hizo un recorrido por las calles, tuvo varios homenajes el señor sepultado, teniendo entre algunos, puedo mencionar personas importantes y que se conocen en toda la nación, por ejemplo, era párroco en aquel tiempo de San Sebastián, Monseñor Ramiro Pellecer, en ese tiempo todavía no tenía la categoría de Monseñor, sino que era sacerdote, o sea, tenía la categoría episcopal, perdón, tenía la categoría de sacerdote, ¿verdad? Sí, bien, y luego de eso, pues también en la octava avenida, ahí funcionaba la cárcel de mujeres, hubo un grupo de damas reclusas, reclusas que tuvieron la oportunidad de salir a la puerta del reclusorio de Santa Teresa y cantarle al señor sepultado el perdón. Lo hacían normalmente los viernes santos, el señor siempre pasaba por ahí, pero ese día fue muy especial porque eran estas procesiones, de estas procesiones, de consagraciones, son de devoción, porque es una imagen, pues, de pasión, ¿verdad?, luctuosa, con Cristo muerto, pero también son festivas por la categoría. Una consagración básicamente es separar del uso normal y dedicarlo al uso divino, ¿verdad? Y por eso es que se consagra, únicamente puede hacerlo un obispo, no puede hacerlo un sacerdote. ¿Cómo se consagran, por ejemplo, los cálices y los copones? Porque van a contener el cuerpo y la sangre de Cristo, pues entonces es una dedicación más o menos similar, es lo que viene siendo la consagración de una imagen. También pueden consagrarse templos, como este templo de Santo Domingo, que fue consagrado precisamente el día de la elevación a Basílica, que fue en septiembre de 1970. Y, pues, también se consagran personas como los obispos, antiguamente se consagraban a los sacerdotes, a los profetas, y lo encontramos desde las mismas escrituras del Antiguo Testamento. Bien, al mediodía de 1973 se realizó aquella solemne consagración con un misal especial. Esta vez, 50 años después, el Consejo Directivo, el Comité de la Conmemoración de los 50 años y la Hermandad del Señor Sepultado está volcado para hacer un evento conmemorativo especial. Hemos tenido otras actividades con anterioridad, tenemos, por ejemplo, actualmente una exposición con objetos de la consagración de aquel tiempo. Se puede encontrar la revista de consagración, el disco de consagración, el misal que se utilizó, las cruces conmemorativas de consagración, y un sinnúmero de enseres y recuerdos de aquel tiempo. Pero la actividad principal va a ser precisamente el próximo sábado 11 de marzo del año 2023, cuando esta vez a las 6 de la mañana será levantado el Señor Sepultado. Hará un recorrido por las principales calles del Centro Histórico. El primer punto va a ser la visita del Templo del Calvario, donde una hermandad que también hace santos entierros aquí en la ciudad capital, uno de los grandes santos entierros que tiene la ciudad, pues se hará ese acto para reafirmar ese hermanamiento que tenemos entre hermandades de sepultados especialmente. Por ejemplo, cuando vino el Papa, pues fuimos las tres hermandades de las procesiones de aquel tiempo, porque ahora ya son seis, pero en ese tiempo éramos tres, cuando se canonizó a Santo Hermano Pedro, que las tres hermandades, recolección, el Calvario y Santo Domingo, condujimos a una de las cuatro columnas que entraron al Hipódromo del Sur, que fue el lugar donde se realizó ese acto de canonización de Santo Hermano Pedro. Entonces, ahí va a ser el primer punto, luego de eso la procesión regresará hacia el centro, visitando San Sebastián, la Capilla de las Misericordias, el Santuario de Guadalupe, para estar a las 12 menos 10 en el Parque Central. A las 12 en punto iniciará una misa conmemorativa de los 50 años, con celebrada por el arzobispo y también por un cardenal, Álvaro Ramasini, quien fue apoyo del cardenal Mario Casariego hace 50 años. Tenía un año y meses de haber sido ordenado sacerdote, era un sacerdote joven y ahora estará 50 años después, concelebrando aquel hermoso recuerdo y esta misa especial. Habrá una sorpresa al salir, no la puedo mencionar, pero se va a oír en toda la ciudad definitivamente, o sea, toda la ciudad va a decir, qué pasó, son los 50 años de la consagración del señor sepultado. Bien, el recorrido va a seguir, hay homenajes preparados por templos, hermandades, instituciones, nos estará acompañando durante una parte del recorrido la banda sinfónica marcial del ejército de Guatemala y será un evento así muy especial que seguramente va a salir en todos los diarios. Ahora ya no son solo impresos, sino que también hay diarios digitales, únicamente digitales, pero estamos seguros que la cobertura va a ser total y va a ser un evento que lo vamos a poder seguir en redes, no importa desde qué departamento, no importa desde qué país, entonces total el internet nos acerca al mundo ahora y podemos ver la misa del Vaticano en vivo como ellos pueden ver la actividad nuestra. Entonces es muy importante que quien quiera seguir estas redes, la página de la hermandad es la que yo sugiero donde va a haber una mayor cobertura, pueden seguirla a través de Facebook, Live, se llama Cristo del Amor OP, Cristo del Amor OP, la pueden encontrar en Spotify con nuestros programas de radio, la pueden encontrar en Facebook, la pueden encontrar en Telegram, en Instagram, en todas las redes sociales, buscan Cristo del Amor y estamos prácticamente en todas. Creo que ya estamos estrenando TikTok también, tenemos que estar con la moda de los jóvenes para poder llegar a estas nuevas generaciones, porque la hermandad no son solo personas mayores, entre nuestras filas contamos personas de 75, de 80 años de edad, ya con 50, 60 años de cargar, que cargaron la consagración. Hace un rato tuve un programa donde tuve un invitado que me llevó su turno de consagración y su turno de 1976, el año del terremoto, como recuerdo de lo que ha sido su participación en 50 años de llevar en hombros al señor sepultado de Santo Domingo. La procesión, don César Augusto, que va a recorrer las principales calles de la ciudad el próximo sábado, ¿es la misma anda que utilizan para la semana mayor y de cuántos brazos consta? Sí, cómo no. La anda va a ser exactamente la misma que se utiliza el Viernes Santo. Nuestra anda tiene capacidad para 100 brazos y esto es lo que se va a utilizar. La anda que se utilizó hace 50 años era de la mitad, de la mitad porque se pegaron un poco los brazos, porque originalmente era para 36 brazos. Es una anda que aún conservamos como prácticamente una pieza de museo que se ha restaurado, que se le ha dado mucho mantenimiento y que al verla ahora la vemos como nueva. Pero el anda que utilizamos actualmente también tiene su historia. Casi todo en Santo Domingo tiene alguna historia y es que en el año 2016 se celebraron los 800 años de la orden de predicadores de los dominicos y entonces a eso se hizo esta anda y se le llama el anda de los 800 años. El Marketing in Sébal Teclar Tecilar Antes de una derecha cantar El dinero 4 O Vitor Gracias por ver el video 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 Y es el video En donde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuántos Gracias por ver el video Nos formamos bien ¿Qué? 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 ¿Qué mensaje le puede dar a los ¿Qué mensaje le puede dar a los feligreses católicos? Pero sobre todo a los jóvenes que se han alejado mucho de la iglesia católica? Bien, el mensaje como hermandad Bien, el mensaje como hermandad es que se unan en oración que recordemos que esta vida es un paso, es un tiempo en el cual vamos a estar acá pero nos espera una vida eterna, nosotros creemos en la vida eterna en el cielo y pues definitivamente nosotros pensamos que si nos alejamos de Dios pues caemos en el pecado, caemos en la desdicha Y invito a todos los jóvenes que se unan a sus movimientos, a sus parroquias, a sus iglesias para que cambien esa vida, que se unan al Señor, no somos jóvenes perfectos, o sea no somos miembros que sudemos agua bendita dicen por ahí, no es que sudemos agua bendita sino que simplemente tratamos de hacer las cosas bien, ser buenos católicos Por último, para poder integrar, Dios ya especificó que requisitos son, pero también asistir a las diferentes actividades que tienen ustedes durante el año Así es, nosotros pues tenemos aproximadamente de 50, 60 actividades, mencionaba que no solo nos juntamos para Cuaresma y Semana Santa sino que tenemos actividad en el Corpus Christi, en la festividad de la Virgen de Dolores Pues nosotros tenemos actividades todo el año prácticamente, todo el año litúrgico, pues para Navidad, para Noviembre, nuestras velaciones Pues si ustedes se quieren sentir activos, pues aquí tenemos actividades para hacer todas las semanas, todos los días El recorrido fue inusual el año pasado porque me parece que tomaron en parte la avenida Reforma o la séptima avenida yendo hacia zona 10, zona 9 Este año se retoma nada más el centro histórico como era anterior Así es, el año pasado tomamos la avenida Reforma por el tema de pandemia, calles más grandes, pues un espacio más adecuado Sin embargo, pues volvemos al tradicional centro histórico de la zona 1, pues nosotros tenemos para este año el paso por el cementerio general Que es un paso emblemático porque de por sí, Viernes Santo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo Y que llevemos a Jesús yacente al cementerio, pues es algo muy simbólico, muy especial Haremos el ingreso al cementerio general este año y pues estaremos pasando también por Santa Iglesia Catedral, Palacio Nacional Y pues retornando al templo esperamos, primero Dios, a las 3 de la mañana para este Viernes Santo Sale a las 2, no, sale a las 3 de la tarde, se levanta a las andas Litúrgicamente a las 3 horas, vayese nuestro Señor Jesucristo, entonces a las 3 horas levantamos a las andas La actividad que ustedes realizan, ¿desde cuándo la vienen comentando para el pueblo católico? Pues nosotros hemos estado acompañando a Jesús de la Justicia desde que inició su cortejo profesional, verdad La Santísima Virgen no sale con nosotros, pero en la antigüedad era el templo de San Francisco Que nos acompañaba desde el cortejo, verdad ¿Cuántos escuadrones hay para el recorrido de hoy? Que son 12 horas, haremos entendido Sí, nosotros contamos con el escuadrón de romanos, con el escuadrón de palestinos Y está el escuadrón, es el cuadrón de nazarenos, perdón Los turnos en el caso de la hermandad de la Virgen de Dolores, ¿cuántos hay? ¿Cuántas veces cargan? Porque por ejemplo, nosotros que venimos de un pueblo del departamento de Quiché Pues hay a lo sumo 3, 4 turnos y tienen que repetir para poder terminar el recorrido ¿Es el caso de la ciudad capital? No, normalmente el cortejo de Jesús de la Justicia únicamente cuenta con 5 turnos para damas, verdad Y la hermandad de Dolores únicamente tiene 1, un turno únicamente ¿Cada persona que integra el turno, por decirlo, solo una vez se le permite cargar o puede repetir? Tienen permitido poder comprar su turno individual, verdad Es un turno personal, respetando los turnos que son asignados para damas, verdad Esto quiere decir, por ejemplo, el primer turno que cargan las damas es el Parque Concord Y de ahí hay 4 turnos más que están asignados para las damas para que puedan ellas cargar Entonces, si la hermandad de Dolores, alguna integrante, cumpla un turno de ellos, puede cargar Esto hablando específicamente del segundo viernes de Juárezma Pero en el caso de Viernes Santo, ¿cuántos turnos de damas hay? Pues ya sé que en el turno de las damas son 60 turnos que se les puede dar Y se les puede vender 2 turnos por persona Lo que pasa es que gracias a Dios, pues, la demanda que ha tenido la hermandad de Dolores Y nuestra Santísima Madre ha estado acrecentando, verdad Entonces, con ello, también nosotros hemos ido haciendo la mejor distribución Para que, pues, todas las devotas cargadoras puedan adquirir su turno, verdad ¿Qué mensaje le da, sobre todo a las damas de la Iglesia Católica, pero en los diferentes departamentos? Porque hemos visto que se ha perdido bastante la feligresía de los fieles católicos ¿Y cómo hacer para que nosotros podamos trabajar en que, pues, retomen su fe? Pues, primero que nada, podemos consagrarnos, verdad A la Santísima Madre, que ella es nuestro mejor ejemplo de perseverancia, de amor, verdad Creo que la mujer también representa ese amor y ese misterio tan grande que nuestro Señor nos dejó, verdad Somos elegidas para poder ir transmitiendo ese mensaje, verdad Y creo que, si bien es cierto, la pandemia vino a resguardarnos de alguna manera Todo lo que en algún momento conllevaba la Semana Santa Es la oportunidad, verdad, que tenemos ahora de poder hacerle un homenaje a todos esos seres queridos Que de igual manera, por el tema de pandemia, ya no se encuentran con nosotros A todas esas personas que de alguna u otra manera, por quebrantos de salud, pues, no están, verdad De igual manera, acompañando, creo que nosotros como mujeres estamos también llamadas A ser mujeres de oración, a ser mujeres de transmisión, verdad Y la invitación cordial para que en el interior de la República También nos acerquemos como mujeres y vayamos marcando ese ejemplo, verdad Tratando de ser semejantes a las enseñanzas que nuestro Señor nos da Por medio de seguir a la Santísima Madre ¿Qué es lo que representan ustedes en esta mañana? Buen día, hermano, primero que todo, bienvenido, un saludo a sus amables espectadores Pues nosotros somos el Escuadrón de Nazarenos o de Penitentes de Calvario Nuestra función es, como usted lo puede apreciar, para segundo domingo Portar las 14 estaciones del Vía Crucis Y viernes santo, las 7 palabras de nuestro Señor Un recorrido bastante largo, ¿tienen que terminar el recorrido? Así es, hermano, nosotros acompañamos desde que sale el cortejo hasta que ingresa ¿Cuánto se integra? De momento, para ahorita, segundo domingo, 56 personas y para viernes santo, 70 ¿Qué se necesita para integrar la agrupación? Principalmente fe, fe y compromiso, porque ya como usted lo repetía A ver, nosotros acompañamos el cortejo desde que sale hasta que ingresa Pero si usted le consulta a los jóvenes, pues ellos están dispuestos a hacer este pequeño sacrificio ¿Desde cuándo se inició esta tradición, por lo menos en el Templo del Calvario? De 1957, fue fundado por don Guillermo Lira Acompañó por primera vez al sepultado Y desde 1994 acompañamos a Jesús Nazareno de la Justicia La vestimenta, que es lo que me imagino tiene un nombre Porque nosotros podemos confundirlo como un cucurucho normal o como un romano normalmente Sobre todo por desconocimiento ¿Cómo se les conoce? ¿Cómo se les distingue? ¿Y cómo se llama? Ok, esto que usted ve acá, nosotros le damos el nombre de capuchón La capa, la túnica y el cinturón Entonces, esto, si usted se da cuenta, el verdadero cucurucho usa esto en España En Sevilla, más que todo en Sevilla, Zargado Entonces, la vestimenta del cucurucho original sería esta Ya por diferentes tiempos, pues se ha ido modificando un poquito a usar otro tipo de capirote Pero originalmente es este, el uniforme de cucurucho Las personas que quieran integrar, ya mencionó que principalmente fe Pero por ejemplo, hay feligreses de otros departamentos, de otros pueblos ¿Qué les gustaría integrar? ¿A quién deben de abocarse? ¿Cómo le deben de hacer? Sí, le comento que este año va a venir para Viernes Santo un grupo de hermanos del Salvador Que han visto los videos, ¿verdad? Y están con ansias de participar Entonces ellos nos van a venir a apoyar Y las personas que deseen participar pueden escribir a la página de Facebook de Calvario Y solicitar información y ahí nosotros nos ponemos en contacto con ellos ¿Se deben de asistir a las diferentes actividades? No solo de cuaresma y Semana Santa, sino las que hay durante el año al Templo de Calvario Efectivamente hermanos, nosotros los días miércoles tenemos formación parroquial Y los días jueves participamos en Hora Santa Y también tenemos algunos retiros ¿Qué mensaje le da a los feligreses católicos? Sobre todo en esta época, porque muchos se han alejado de la iglesia Principalmente hermanos, que no perdamos nuestra fe Como decía Juan Pablo II, fortes en fide, fuertes en nuestra fe Y salgamos a manifestarnos, como usted ve, hay muchos jóvenes Si usted se da cuenta, muchos jóvenes participando con Romanos Participando con nosotros, con Nazareno Entonces vemos que la juventud quiere participar Brindémosle la oportunidad a todos y les hacemos la cordial invitación A que puedan participar, si no es con nosotros acá en Calvario En su parroquia que les quede más cerca Brindémosle la oportunidad Brindémosle la oportunidad Brindémosle la oportunidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!